Esto es lo que pasa debajo de las torres del metro de Medellín, en el centro de Medellín, miren, esto es Medellín, esto es lo que Peñalosa les está ocultando a los bogotanos, esto va a ser el metro elevado de Bogotá, esto es lo que va a pasar, miren ustedes, las gente sencilla de Medellín, los informales, pues se meten debajo del metro porque resulta ser como una especie de techo gratis, y están allí, y bueno, sí, son muy respetables estos compatriotas, pero miren la tragedia para la ciudad.